Y se fue el milagro de la semana Se hace lo que no hay que ver Pero ya no la mano Terminando sin trapo, trabando Y ya es lo que te compona Se hace la vida Sí, 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 pero se va Anda con la amiga Se entera el actor Pidiendo que la gente Pidiendo que la gente Pidiendo que la gente Pidiendo que la gente Dicen, dicen, prende, pasa Dime qué pasó La herida con ti y lo pasó De las relaciones se casó La última que tuvo la traza No lo ve en el VIP No te llamo como Javi No te sientas con el bello de la tri A veces la lola y la huy Una estrella para la chica como Anneli Tiene a todas las nenas Loco, lola, nena, loco No quiero besarle la boca Mírale como se toca Pidiendo que me la boca Ahí tiene a todas las nenas Loco y a las nenas, loca No quiero besarle Mírale como se toca ¿Cómo dice? Se hace la vida Sí, sí, pero se va Mírale como se toca Anda con los amigos Siempre levantó Cuidando que la gente Cuidando que la gente Cuidando que la gente Cala con la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Yo, yo, ¿qué pasa? Dime qué pasó ¿Qué pasa? Dime qué pasó Dime qué pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!